La película argentina Relato Salvaje está nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera. Y por Argentina Relato Salvaje. Su director Damian Cifrón y su equipo hicieron la película más cara y más vista en Argentina, la cual está compuesta por seis historias unidas por la ira, el cinismo y la parte más animal del ser humano en la sociedad actual. Creo que hay muchos, hay muchos factores que se combinan para que una película tenga el recorrido que tuvo esta. No es solo los Oscars, de verdad que a mí se me sale... El cuerpo no resiste tantas buenas noticias en el momento donde tenés que bajar a tierra, porque fue empezar con la inclusión de la película en Cannes y cerrar todo este recorrido. La película tuvo un presupuesto de 5.5 millones de dólares, una inversión insólita para Argentina, según su productor. El estreno en Estados Unidos está previsto para mediados de febrero, pero ya ha causado un furor en las salas de España, Francia y Cuba. Argentina estará representada y con ansias de llevarse la dorada estatuilla de los Oscars el próximo 22 de febrero en Los Ángeles. ¡Gracias! Hola, soy Neil Patrick. ¡Gracias!